¿Has pensado lo que supondrán en tu día a día las CBDC, el ID digital, la tarjeta sanitaria europea, la ley de inteligencia artificial, el reconocimiento facial excepcional o todo eso será por tu bien? Sí, no, si es que sí, estamos a tiempo, si es que no, perteneces al 99% de la sociedad. Te voy a contar algo que ya relató de un modo más resumido y te lo enlazaré, pero con referencias gráficas, un usuario de X, el gran usuario, la montaña rusa. Algo que si logra incrementar al 0,2% el porcentaje de gente que dude de si todo lo que viene es por nuestro bien, nuestra seguridad, o si por el contrario es para controlarnos, tenernos en una especie de foto fija y así crujirnos a impuestos cuando sea preciso sin problemas, entonces, si lo logro, esta horita de redacción que llevo habrá valido la pena. Hemos pasado de una amenaza global a la que había que enfrentarse encerrando a todo Dios en casa, creando la figura del vigilante social, el de balcón, el vigilante digital. Luego ya llegaron las variantes, aquellas, la silenciosa como dominante, la pusieron nombres de todo tipo, la mayoría tenían que ver con el alfabeto griego clásico, mucha gente aprendió casi a declinar el griego. Y a partir de ahí, por nuestra seguridad, es una especie de regla básica, nos empezaron a controlar y a limitar todo tipo de libertades. Era, como sabes, todo era por nuestro bien, aunque es cierto que hubo algunas excepciones. Ir a votar, asistir a eventos electorales, porque decían que la gente tenía derecho, eso sí, a conocer las propuestas de los partidos, como si eso fuera relevante. Luego llegó la solución, un antídoto que según todos los medios era muy seguro, eficaz, voluntario. El problema es que si no te lo ponías, eras un insolidario, una especie de arma de destrucción masiva andante, un delincuente social y además debías de olvidarte de viajar, casi de trabajar, incluso de vivir. Y llegaron los pasaportes de seguridad, ese salvoconducto que te demostraba que ibas hasta arriba de antídoto y que te lo ibas suministrando en periodos totalmente lógicos, según te decían las autoridades. Y a partir de ahí se amontonaron las decisiones por nuestro bien. La organización esa de la salud puso en marcha una iniciativa para reforzar la sanidad mundial, gracias a un certificado específico que tenía tu historial sanitario. Y una vez hemos aprendido que somos una especie en peligro de extinción, que hemos comprendido que nuestros dirigentes sí saben lo que hacen y que todo lo que hacen siempre es por nuestro bien, pues ahora nos comunican el listado de riesgos que corremos. Por ejemplo, el primero de ellos es el que vienen los rusos. O peor aún, que las opciones de un ataque con misiles balísticos desde San Petersburgo, por ejemplo, a Madrid, pues tendría básicamente un intervalo de unas tres horas y algo para poder desalojar un barrio madrileño como Chamberí. Pero eso sería muy evidente y hasta factible de evitar. La obligación de nuestros buenos dirigentes debe ser avisarnos de aquello que no se ve. Otra amenaza sigilosa se cierne sobre nuestros mares. Los submarinos atómicos que fondean en nuestros mares esperando destruir toda la civilización occidental. Yo eso lo he visto en los medios. Nosotros somos eso, más o menos, esa civilización occidental. Pero lo mejor de todo es quién nos dice estas cosas. Desde un tal Borrell, una Von der Leyen, el que maneja la OTAN, todos ellos que no sabemos en base a qué ni por qué han sido elegidos para decidirlo todo, son gente que se pasa el día diciendo que corremos peligro, que estamos en guerra incluso y que hay que bajar el termostato de la calefacción si queremos pelear en esa guerra. Esta gente, autoridades que tuvieron problemas para mandar en sus propios países, en sus partidos o que salieron por patas de todo eso, nos anuncian que estamos en el peor momento de la historia y que para estar seguros hay que imponer cierto control. No vaya a ser que... Especialmente al mensaje. El mensaje pasa a ser ahora el peligro y contradecir a la directriz sobre el rearme de nuestro mundo es desinformar. Especialmente ahora que el eje del mal es tan claro y poderoso. La cotización de la industria militar ha aumentado un 50% en dos años. Será una casualidad. Y a esto se le llama invertir en seguridad. Y no olvides que es también por tu bien, por tu seguridad. Si lo pones en duda o se te ocurre contradecirlo, ya veremos qué pasa con este vídeo, estás desinformando. No nos olvidemos que esta gente lleva tiempo anunciando que todo se va a la mierda. Los que decimos que la economía va mal porque el mundo se debe a sí mismo, por ejemplo, tres veces y media, o que la inflación nos está empobreciendo a todos de una manera sistemática, pues somos unos catastrofistas, unos apocalípticos... Oye, pero los que dicen que la humanidad está perdida, esa gente son gente de bien. En un momento de éxtasis, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nos comunicó a todos los ciudadanos de este planeta que la Tierra está al borde del abismo. Cerró su carpeta, dio las gracias a todos y se fue en su coche blindado V8 camino de su casa, puso el aire acondicionado y cayó la tensión eléctrica de New Jersey un 10%. Esa es la verdad. Este anuncio fue determinante, menos mal, porque así podemos acceder a un magnífico pasaporte, otro por nuestro bien, que analice, tase y fiscalice la huella de carbono que vamos dejando todos, pronto lo tendremos, como si fuéramos ganado. Como se han dado cuenta que eso es algo complejo, que un pasaporte acaba siendo opcional, y a lo mejor algunos no lo querrán tener, difícil de registrar, y solo se lo sacarán los que tengan algo que ver con el asunto en cuestión, pues han tenido una idea brillante, digna de mentes de otro planeta, el identificador digital. En Europa le llaman nueva identidad digital europea. Así todos estaremos en la misma base de datos, que es que luego es un lío tenernos repartidos. Y ese ID digital nos ayudará a estar más seguros, claro que será por nuestro bien, no os olvidéis, y estaremos más controlados y todo será más fiable. Los que lo han pensado duermen mucho mejor desde que lo plantearon, especialmente al ver que las dosis de calmantes sociales que nos tomamos cada mañana con el desayuno, pues ha surtido efecto. En estos momentos estamos en la fase de implementación de la apisonadora social, un cachivache que se ha ido construyendo durante años y que, oye, ya casi tienen listo estos camp... esta gente. Desde aquel épico no tendréis nada, pero seréis felices, a el mayor peligro de la humanidad es la desinformación, y pasando por el discurso de la editora del Wall Street Journal, que dijo, los medios debemos volver a ser los dueños de las noticias, pues todo ha ido evolucionando hacia la nada, tal y como ellos querían. El esfuerzo de convertir esta sociedad en una masa inerte, en un ejercicio de tontuna máxima, o en un mejunje anestesiado, ha alcanzado ya su primer objetivo prioritario. Por ejemplo, mientras la mayoría de la gente, ahora mismo, estos días, aquí en España, por ejemplo, está preocupadísima con el contrato de televisión española a Broncano, el spa de Pablo Motos, el caso Coldo, la amnistía, o si los datos de empleo son o no son, con la boda de Almeida, el alcalde de Madrid, las nominaciones de supervivientes, o el precio de los cereales, el mundo sigue girando en la dirección correcta para que tu libertad se convierta, ¿cómo te diría yo?, en una entelequia. Mira, resulta que Swift, la Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial, pues continúa su colaboración activa con el impulso hacia las monedas digitales del banco o de los bancos centrales, las CBDC, con el desarrollo de pruebas de un conector que las haga interoperables. La segunda fase de pruebas de este conector en condiciones, en un sandbox involucrado, ha puesto varios usos complejos, por ejemplo, y todos con éxito, por cierto, que marcan un progreso significativo en la infraestructura necesaria para hacer realidad sus sueños, sus sueños húmedos, las CBDCs. Esas pruebas simuladas, en las que han participado siete bancos centrales y de la industria financiera, también algunos, quédate con sus caras, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Shanghai Commercial y alguno más. Y todos ellos han realizado un total de pruebas de 750 transacciones y los resultados, oye, cubren los casos que querían que cubrieran. Por ejemplo, el comercio digital con liquidaciones, conexión de plataformas para tokenizar, demostración de la capacidad de ese conector con respecto a las infraestructuras que ya existen en el cambio de divisas y todo eso utilizando las CBDCs con una prueba de algoritmos, de mecanismo que dicen ellos de ahorro de liquidez. Ahora mismo la cárcel social está casi lista. Ya hay 130 países evaluando su implementación incluyendo a 19 de los 20 del G20 y representa básicamente el 98% del PIB mundial. O sea que esto ya está. Este avance se fundirá la privacidad, será la centralización del control financiero más intenso de la historia y un potencial aumento en la vigilancia gubernamental. Al promover la interoperabilidad la interoperabilidad entre CBDCs, pues SWIFT contribuye a lo que ellos dicen infraestructura necesaria para su adopción global y posibilita así un sistema en el cual cada transacción podrá ser monitoreada y controlada por los bancos centrales y por derivación por los gobiernos. Pero claro, si no haces nada malo con el dinero ¿por qué vas a preocuparte? ¿no? Eso es lo que dicen. Es por nuestro bien, por tu seguridad. Pues ya verás la diferencia que hay en breve entre embargar y requisar pronto en todas nuestras pantallitas. Ya lo veréis. Pero hay más. Las herramientas que están en marcha ya las conocemos o deberíamos conocerlas por lo menos ese 0,2%. En un mundo donde la digitalización avanza a pasos agigantados nos vamos a encontrar con un nuevo paradigma donde la libertad individual se verá amenazada por mecanismos financieros y ambientales como las CBDCs que hemos dicho, las DEX, es decir, la deuda obligatoria y las SEX, el score ambiental. Estos instrumentos, quédate con ellos, aunque promovidos bajo la bandera de la eficiencia y la sostenibilidad, lo que esconden es un potencial inmenso para el control social y para la erosión de la privacidad. Por ejemplo, las DEX, conocidas como deuda obligatoria, representan un mecanismo de control financiero disfrazado de responsabilidad fiscal. A través de esto, de ellas, se impone una carga de deuda a ciudadanos y empresas muchas veces sin su consentimiento explícito. Nadie ha votado eso. Esto no solo vulnera la autonomía financiera, sino que también establece una forma de servidumbre económica donde la libertad se va a ver coartada por las cadenas de una deuda que se va a hacer perpetua. En cuanto a las SEX, es decir, esos scores ambientales, la puntuación, se presenta como la solución más innovadora para combatir el cambio climático. Ya verás este vídeo. Sin embargo, detrás de esa noble causa se esconde un instrumento de control conductual. Estos sistemas de puntuación serán utilizados para restringir las libertades de todos nosotros, premiando o castigando cada comportamiento según el impacto social que tengan. Olvídate a volar. Algún día vas a volar poco. Esto no solo limita la libertad de elección, sino que también abrirá la puerta a discriminar e incluso a abusar con el disfraz del bienestar planetario. La convergencia de estas herramientas digitales representará un cambio fundamental en la relación entre el individuo y el Estado. Hace 4.500 millones de años que existe la Tierra y no habíamos tenido un potencial de vigilancia y control como las CBDCs, las DEC, las SECs y todo lo que te voy a contar. La privacidad financiera y la libertad de elección están en juego y con ellas la esencia misma de lo que significa ser libre. Hay más, mira, ejemplos por ahí sueltos. 1. Israel ha lanzado un controvertido programa de reconocimiento facial en la franja de Gaza empleando tecnología para crear una base de datos secreta de ciudadanos palestinos sin su consentimiento. Esto es por la guerra. Según The Times, este esfuerzo involucra a Corsight, una empresa de Tel Aviv y el uso de Google Pictures para identificar a las personas asociadas en este caso con Hamas, pero esto ya lo veréis en otros sitios y de otras maneras. 2. En Escocia, bajo el liderazgo del primer ministro Humsah Yousaf, se está promoviendo un esfuerzo legislativo y político para registrar los incidentes de odio no delictivos. Una medida que genera controversia obviamente por su potencial impacto en la libertad de expresión. Un enfoque que ha llevado a situaciones donde algunos comentarios por ejemplo en redes sociales de parlamentarios como por ejemplo un parlamentario escocés que se llama Murdo Fraser se catalogaban con una categoría que ellos dicen que cómo se va a determinar cuando un delito es no de odio. El presidente de la asociación médica americana un tal J.C. Ehrenfeld o algo así exige una censura más estricta en internet para combatir lo que ellos denominan desinformación sanitaria. Este buen hombre expresa su satisfacción con las políticas de Google y YouTube sobre la desinformación médica baneando contenidos que pongan en duda el discurso oficial de la organización esa de la salud. Otra, la reciente aprobación de lo que llamamos cartera de identidad digital o el ID digital europeo por el parlamento europeo pues representa obviamente un avance significativo así lo definen en la digitalización y la unificación de servicios a través de la propia unión y con el respaldo de los votos del Partido Popular Europeo los socialistas ahí todo Dios esta iniciativa lo que facilitará es la identificación y autentificación en línea de los ciudadanos europeos para que tengan un acceso transfronterizo a servicios públicos como privados y también obviamente a la gestión electrónica de todo tipo de documentos de manera más segura y más eficiente segura y eficiente otra el pánico de esos dirigentes europeos por la información libre que pueda ir en contra de sus intereses o pueda distorsionar según su criterio la próxima campaña electoral pues al final va a provocar que muchas empresas no se instalen en Europa o se vayan directamente la Unión Europea está elevando la apuesta contra la desinformación electoral y apunta a plataformas como X TikTok Snapchat YouTube Facebook Telegram con el acto de servicios digitales DSA ya veréis ya otra la presidencia de la Unión Europea propone utilizar fondos del propio bloque para educar a los influencers desarrollando sus habilidades éticas y cognitivas para que comprendan y se adhieran a la interpretación de la Unión Europea de lo que constituye desinformación o discurso de odio o acoso cibernético similares es igual ese movimiento lo que plantea son preguntas sobre la libertad de expresión la autonomía creativa de la esfera digital no sé o que todo eso lo engloban ellos en una cosa llamada content with conscience contenido con conciencia y la última la última por hoy que tengo los ojos fastidiados este es uno de los más tremendos por cierto es muy alarmante en cuanto a la vigilancia online resulta que las autoridades y tribunales federales de Estados Unidos han ordenado a Google identificar a quienes hayan visto ciertos vídeos o transmisiones en vídeo en YouTube este mandato de una amplitud desmesurada marca un nuevo pico en los esfuerzos extremos por monitorear las actividades online digitales de las personas y se extiende al alcance no solo de la censura directa a los creadores sino a quienes están viendo eso han pedido los datos de las personas que han estado viendo un vídeo aquí lo grave es lo de siempre la taza de cloroformo matinal de verdad no la tomes seguimos de la taza de cloroformo matinal 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 m... m... ... ...